En el cañón del Convema se presentaron precipitaciones el lunes de esta semana. Hubo una crecida súbita a la quebrada seca a la altura de Villarrestrepo. Arrastró material, logró impedir el paso entre Villarrestrepo y Juntas, por lo menos del transporte escolar y de algunas bucetas, pero lo que fueron camperos y camionetas estuvieron transitando. Ya se logró retirar algo de material y ya bajó el nivel del agua que había llegado al puente antes de Villarrestrepo y ya se volvió la normalidad. Viviendas, no hemos tenido reportes de afectación. Realmente los aguaceros han sido pocos y localizados. A pesar de que en teoría abril y mayo tenía que ser de lluvias, han sido dos meses de mucho sol, a diferencia de lo que ha pasado entre enero y febrero, que eran de mucho sol y que terminaron siendo de lluvia. Hoy en día lo que tenemos es un llamado de prevención hacia las comunidades que se ubican en el cañón del Condema, toda vez que históricamente tenemos que Juntas, en el año 59, pues la tragedia de Juntas, luego en el 87 en Pastales, La Plata y La Plática tuvieron otra crecida súbita, en el 2008 Villarrestrepo y todo siempre se concentra en la temporada entre junio y agosto, que es la temporada seca para nosotros aquí, pero pues de altas precipitaciones en el cañón del Convejo. ¿En el casco humano, doctor, qué afectaciones ha dejado hace un momento la ola invernal? No, en estos momentos pues simplemente en las precipitaciones no tenemos reportes. Esperamos que el comportamiento normal de temperaturas de lluvias, que viene temporada seca de estos tres meses, pues siga reportándose. No creemos que hayan fuertes precipitaciones, aunque no se descarta que sean localizadas en un momento determinado, pero nos llama la atención y estamos monitoreando permanentemente ese caliente convenio. Gracias.